hola amigas y amigos abel reinoso un gusto en saludarlos estamos hablando de su seguridad y ya vamos a empezar con un tema realmente importante o sea todo lo que hemos venido hablando desde como ya les comenté hace unos vídeos atrás más de 300 vídeos todo tiene una razón tiene un motivo o sea esto no es que un día yo se me ocurrió que voy a hacer vídeos para satisfacer mi ego o hacer vídeos para hablar de mi carrera o hacer vídeos para porque no tengo nada que hacer porque aunque no lo crea todavía estoy muy ocupado con muchísimas otras cosas que hago durante el día pero siempre dedico un pequeño tiempo para hacer estos vídeos y la razón que hago estos vídeos amigos y amigas precisamente por lo que voy ahora ya enfocarme más seriamente o sea mi preocupación y ya ve que le cambiamos el título del otro abel reinoso a su seguridad en el canal es porque cuando yo comencé cuando yo entré a la policía de los ángeles y luego ya hice una carrera de casi 40 años en todos los servicios si usted incluye toda mi carrera académica mi carrera policial y todo el entrenamiento que he dado después de incluso ya de la función oficial siempre ha habido un interés natural y único que es la gente o sea para mí todo esto tiene un significado muy muy importante o sea no es la política no es el análisis y yo sé que a ustedes amigos en muchos de estos temas les interesa y los mezcla y los entiendo no crea que no los comprenda si los comprendo los entiendo y simpatizo con ustedes y empatizo es más con ustedes de que muchas de las situaciones uno se siente a veces la situación está hablando de la situación delictiva la sesión que es frustrante por la situación económica que es muchas veces causada por política internacional por el mundo financiero que manipula amigos amigas yo estoy muy consciente de todo eso no crea que estoy en lo absurdo que lo elimino que no lo pienso pero yo no me puedo concentrar en esas cosas cuando estoy tratando de digamos compartir con ustedes una idea que les puedes hacer ayudar en la vida personal en ese momento y disculpen los amigos amigas que a veces no me quiero meter mucho en la en la ideología y en el análisis político y social y financiero de esto pero mi intención aquí fue la misma razón la intención que hace 40 y más de 40 años atrás decidí entrar a la policía es el interés por la gente es el cariño por la gente o sea cuando uno se encariña con la gente cuando no tiene simpatía por la gente cuando no tiene interés por la gente y se dedica a una carrera de servicio no tiene la intención de hacerle daño algunas personas incluso y esto me ha pasado en algún momento en alguna situación me han platicado me han conversado me han preguntado cuál era la razón por la que yo decidí la carrera policial porque en mi familia jamás hubo gente en los en los servicios de seguridad y ni menos en los militares y demás pero la razón mía fue porque yo quería servir a la gente yo quería ayudar a la gente de verdad se lo digo de todo corazón mi interés siempre fue la persona la ciudadanía el querer ayudar a la ciudadanía el querer ayudar a la gente sobre todo la gente débil sobre todo la gente que es explotado manipulada por el sistema y particularmente por el mundo delictivo por el mundo criminal porque alguien en el mundo tiene que saber cómo manejar a estos individuos alguien en el mundo tiene que saber cómo proteger a la ciudadanía y le digo a través de mis años de experiencia aprendí muchísimo tuve unas experiencias tremendas en tres agencias policiales muy importantes las últimas dos investigativas y como ustedes si vieron mis videos saben que mi carrera profesional va desde el policía en la calle trabajando uniformado hasta llegar a ser jefe en una institución bastante importante entonces conozco no la gama desde la calle de haber tratado con el ciudadano con la delincuencia con las víctimas luego las investigaciones que es lo mucho más complicado sobre todo las investigaciones ya mucho más complejas y aquí donde conozco muy bien los entretelones de la política la economía internacional los los grandes emporios la todo el tejimaneje de la delincuencia de alto gama pero después la investigación pero más importante conozco el trato de la gente el trato de la conozco como manejar a la gente como leer a la gente como estudiar la gente como analizar y todo eso ahora amigos y amigas después de tantos años es mi interés compartirlo con ustedes los ciudadanos del mundo particularmente en nuestros países de latinoamérica para darles una idea de que si ustedes se llegan a encontrar con este tipo de situaciones algo de esto a lo mejor les puede quedar les puede servir y esta es la intención mía entonces ahora ya voy a enfocarme en un tema que es relativamente serio y muy muy delicado que es la violencia o sea hasta ahora no hemos hablado hemos hablado periferialmente de la violencia hemos hablado de la temática de que si hay ciertas situaciones relevantes hay ciertas situaciones importantes pero hemos llegado a un punto un punto de inflexión muy serio o sea hasta ahora yo les he hablado de la parte social la parte sociológica psicológica la parte incluso un poco de observación de estudio académico y todos y vamos a continuar con esa formato porque yo soy a mí me encanta transmitir mensajes y dar información y transmitir mi conocimiento sea mis experiencias con ustedes obviamente entonces lo he hecho por muchísimos años a través de toda mi carrera profesional como operador como investigador como agente encubierto como policía y luego como jefe durante muchos años lo que también he hecho mucho ha sido en la instrucción la instrucción a la policía la instrucción a profesionales la instrucción a agente privada abogados fiscales jueces de todo tipo de personal y entonces también a la ciudadanía he dado presentaciones cuando viajo de presentaciones en distintos puntos donde me invitan o sea conozco esto entonces por eso decidí porque mi padre incluso me invitó y me dijo debiera de canalizar nuestro a través de youtube por eso decidí empezar a hacer estos estos este pequeños segmentos de youtube para compartir no sólo con los profesionales con la gente entera sino con el mundo entero con el general porque porque me interesa la gente y me interesa usted me interesa su seguridad porque para mí que usted sea protegido que que yo tenga todo ese conocimiento de nada me sirve a mí tener tanto conocimiento de nada me sirve a mí tener tanta experiencia y no poder compartirlo no compartirlo con ustedes amigos y amigas que les puede servir algo de esto para algún día y ojalá que nunca lo necesita pero algún día salvarse usted o por lo menos eliminar la posibilidad de convertirse en víctima o proteger mejor a usted o a su familia esa es la idea entonces ahora lo que voy a hablar que es sumamente importante porque esto va a ocurrir amigos y amigas o sea lo he llevado a través relativamente y para latina vez a través de esto pero ahora vamos a hablar de lo que culmina en una situación seria en la que ya no va a ser usted enfrentado por el delito común que yo les comentaba anteriormente que es el delito a la propiedad verdad o sea muchos delincuentes lo más común que usted va a encontrar en su país en su ciudad en su barrio en su colonia en su favela es el delincuente común que es rápido es una cosa de que le quita me pide a lo mejor me grita me hacerme en cañón a mesa pero agarra su propiedad pero amigos amigas hay una realidad que es muy creado hoy en día y sobre todo le digo aquí yo que vivo en eeuu que yo creo que es uno de los países más violentos del mundo según mi experiencia comparados o sea todos los países son violentos algunos mucho más que otros pero lo que sí le voy a decir es que siempre usted se va a encontrar con alguien que no sólo comete delitos porque yo sinceramente no creo que lo hacen por necesidad sino tan sino más bien porque porque es su forma de vida han elegido eso entonces lo que yo he observado es que en todo el mundo hay gente que no sólo le gusta la delincuencia sino que la disfruta y la disfruta particularmente y aquí la la fusión del mi interés por ustedes porque usted está seguro y el interés de protegerlo hay personas que disfrutan hacerle daño a los seres humanos a personas como usted con esta trabajadora gente que quiere vivir tranquila hay individuos en el mundo que esa es su función diaria esa es su pasión eso es lo que ellos disfruta y desafortunadamente los encontramos no son miles ni millones pero existen y de vez en cuando y de vez en cuando el ciudadano bueno el ciudadano común el ciudadano nuestro se enfrenta con estos individuos y muchas veces pierde esa esa batalla la idea mía es colaborar con ustedes darles información de cómo mejor manejar esta situación en caso de que les ocurra amigos y amigas si algo de esto les serviría algún momento y eso es el objetivo ya he logrado lo que yo que he querido hacer entonces ahora ya voy a empezar a enfocarme en eso en la parte violenta del delito y que usted como ciudadano del mundo debe hacer para mejor protegerse y vamos a hablar de un tema bastante amplio o sea voy a hablar no sólo de la parte de cómo digamos protegerse usted sino también cómo defenderse y cómo utilizar los elementos que le provee el ambiente la sociedad y su situación y lo que usted en todo sea vamos a hablar planamente o sea de aquí ahora ya vamos a hablar un poco de su reacción de cómo protegerse del uso del del uso ya de la violencia no sólo usted cuando le enfrenten con violencia sino como usted debe utilizar esa violencia cuáles son las consecuencias porque esto es muy importante cuáles son las consecuencias que usted va a enfrentar una vez que usted recurre a la violencia y sobre todo cuando deja de ser razonable la violencia que usted utiliza verdad la violencia que usted utiliza para detener un daño contra usted o alguien de usted su círculo inmediato no su su pareja a sus hijos sus hijas su familia sus amistades algo que usted le digo natural no estoy hablando de proteger propiedad verdad porque eso es otro elemento se acuerda que lo decía la parte de propiedad la parte física es responsable pero estamos hablando de ya de la vida de nosotros es muy importante porque una vez que tomemos estas decisiones va a haber reacciones va a haber reacciones legales va a haber reacciones psicológicas valoraciones fisiológicas o sea todo tiene una cosa entonces cuando hablemos del tema que voy a enfocar ahora ahora adelante que es la violencia quiero que entiendan que estamos entrando en un territorio muy muy difícil muy espinoso muy problemático en el que usted puede sufrir serias consecuencias si no sabe manejarse sobre todo sobre todo amigo amiga si no hay justificación o si el sistema legal no lo considera como tal porque aquí vamos a vamos a empezar también una vez más a volver todo lo que hemos hablado hasta ahora usted se recuerda yo hablé del sistema policial del sistema legal de los jueces de los fiscales de la ley de sus derechos todo eso ahora ya va a empezar a tomar un poco de realidad del por qué hablaba de todo eso porque eso influencia en todo esto sobre todo nuestros países entonces incluso aquí en eeuu hay consecuencias o sea cuando uno utiliza estas herramientas estas reacciones contra la delincuencia también hay muchas consecuencias que nos pueden afectar y es aquí donde mi experiencia de la policía mi experiencia en investigaciones mi experiencia de tantos años desde el punto de vista ya académico catedrático y práctico les puede servir a ustedes mucho para enfrentar una situación delicada de problema en la que usted va a tener que tomar una decisión que es posible que nunca lo haya hecho es posible que no sepa cómo hacerlo y que si se equivoca puede ser una situación muy difícil con consecuencias pero esto ya lo vamos a continuar por eso los invito les invito a que hagan comentarios los invito a que nos sigan los invito a que es un a que continuemos viéndolos y nos vemos en el próximo video como siempre ha sido un gusto saludarlos